Que pasa cabrón, miren tengo un pedagetito de esta caja y tiene cualquier joya adentro Tiene zapatillas, carteras, para que no salga, no te vana Ahí a la funde, así que vamos los medianeros hermanos Vamos, vamos, vamos Por ti salgo a buscarla, pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto completa de marca Tu sabes no me he visto sencillo Marca diferencias en la calle, una perra ganta Pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto completa de marca Tu sabes no me he visto sencillo Marca diferencias en la calle, una perra ganta Enluya esta shorty, quiere que le des Quiere que repita, le saque su ten Que la lleve a pasear en el Mercedes Ben Que le cumpla los placeres que no daba él Así que llámalo y dile que hoy día te dejé de joder Tú no andas solo, andas conmigo Tú sabes que yo sé cogerte bien Así que llámalo y dile que hoy día te dejé de joder Te dejé de joder Por ti salgo a buscarla, pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto completa de marca Tu sabes no me he visto sencillo Marca la diferencia en la calle, una perra ganta No sé quién es tu pololor, sabe quién soy yo Sabe que ese cuerpo es mío Ando con la corta, si aparece un lío Compras lo que quieras en el mall Le gustan los lujos, la hice mía sin embrujo Pa que te haga daño, le tengo una carruso Me gusta la calle contigo, ese lenguaje no lo uso Y me que en el corazón te rompió No fronteo pero tengo compas que cargas la glow Baby tranquila yo te cuido Como una burra cuida el patrón Vamos que te llevo una vuelta en el maquinón No le gusta ir al cine Le gustan los deportivos y también pelar rines La pistola bajo de los cojines Siempre le atino cuando pide que adivines Mami como te pusiste esos jeans Mejor sácalo, a ti te dedico los palos Fuiste la que me saco de lo malo Y ahora te regalo un descapotable amarillo Pa que por las redes hagamos ruido Por ti salgo a buscarla, pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto de marca Tu sabes no me he visto sencillo Marca la diferencia en la calle, en la gansa Pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto de marca Tu sabes no he visto sencillo Marca la diferencia en la calle, una gansa Por ti salgo a buscarla, pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto completa de marca Tu sabes no me he visto sencillo Marca diferencias en la calle, una perra ganta Pa llenarte los bolsillos Pide lo que quieras que te he visto completa de marca Tú sabes, no me disto sencillo Marque la diferencia en la calle a una perra lanta Dímelo Rocco, guapo y vive Epicentro, Osat Familia Tendiendo corazón, tendiendo todos los toto Gali, Gali, por siempre Tu hermano, no te olvidamos Gali, Gali, por siempre Brrr Nixfeet's on the track